Hoy vamos a grabar el video, hasta ya no lo sabe, pero ya vamos a grabar. Quita tu mano. Pausa. Pausa. Pa' menos. Otra vez, otra vez. Es gay. Y se llama Memo. Es su novio, eh. Pero bueno. O sea, es un hombre gay. No entiendo. Es un hombre gay. Miren. 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 Como Jaime. Miren. 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 Como se quieren. Como se quieren. Miren. 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 Miren.